¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ignoro quién eres o por qué has hecho esto por mí, pero escúchame. Cerca de aquí hay un edificio semiderruido. En lo que solía ser el segundo piso, verás un cuadro. Yo trabajaba allí. Tras el cuadro hay una caja fuerte y la combinación es 2-9-4. El mismísimo galeno real. Has hecho un gran trabajo. Déjalo aquí y nos marchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!